El Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia ofrece el doctorado en psicoanálisis que tiene el objetivo de formar en investigaciones de problemas sociales, clínicos, epistemológicos a profesionales de las ciencias sociales y humanas y en ocasiones también de la salud que han hecho previamente una maestría ojalá en psicoanálisis. Ese doctorado está, como todos los programas de nuestros posgrados, soportado en grupos de investigación, este en particular del grupo psicoanálisis, sujeto y sociedad, donde hemos sostenido varias líneas de investigación. Los egresados de este programa, de este doctorado, pueden desempeñarse no solamente en grupos de investigación de alta calidad, no solamente en la docencia, sino también en instituciones públicas y privadas interesadas en la indagación investigativa cualificada de problemas clínicos, es decir, de problemas que suponen el sufrimiento psíquico del individuo, sino también en problemas sociales como las violencias. Un tema tan recurrente y de tanta actualidad por el momento que vive nuestro país. Es muy importante saber que el doctorado en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia está soportado en lo que hace el grupo de investigación que a la vez está dividido en cuatro líneas de investigación. La primera línea de investigación es la del área clínica o la línea clínica psicoanalítica, donde se trabajan los problemas básicamente fundamentales de la clínica contemporánea y se revisan de manera crítica las nociones que están vinculadas desde el punto de vista teórico con el psicoanálisis y lo que hace y tiene repercusiones en su práctica, en su praxis. La segunda línea es la de problemáticas contemporáneas, donde desde la perspectiva del psicoanálisis, un psicoanálisis en extensión, desde el abordaje, el marco conceptual del corpus teórico del psicoanálisis, se hace una aproximación, se investiga, se intenta abordar las diferentes problemáticas contemporáneas y las problemáticas de los sujetos en la contemporaneidad. En la línea de adolescencia, que es otro de los ejes fundamentales que soportan el doctorado, pues se trabaja con las problemáticas de los adolescentes, pero no solamente desde el lado sintomático, sino también desde la posibilidad de creación del adolescente. Y la cuarta es la línea de investigación que trabaja los problemas de la filosofía, epistemología y el psicoanálisis. Allí encuentran entonces toda una oferta académica en un pensum bastante bien construido y la posibilidad de apropiarse de ese método para llevarlo a las distintas disciplinas de donde provienen y revertirlo en la formación de nuevos estudiantes en la universidad. Los egresados del doctorado en psicoanálisis que oferta el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia están habilitados para ingresar en dimensiones inéditas de las problemáticas sociales más agudas, como la violencia tanto intrafamiliar como conyugal y como social y política, indagando las posiciones paradojales de los seres humanos frente a los seres que dice amar, como la pareja, los hijos, los vecinos o los copartidarios y semejantes en general. Sobre todo el doctorado habilita para que el egresado detecte las paradojas de la subjetividad y que se expresan como problemáticas sociales, culturales, familiares e individuales. Gracias por ver el video.